No, escúchame una cosa. ¿Y por qué no te llevas mil metros de plus morado? Esto os puede quedar divino en la zona VIP. Claro. Sí, sí, sí. Y a la larga te sale muchísimo mejor de precio. Entonces, os tomo nota del pedido. ¿Cómo te coño? Pepa, ¿te puedo llamar en cinco minutos? Venga, gracias. ¿Quieres poner algo para el regalo de Silvia? Gonzalo, estaba a punto de cerrar una venta importante. Estamos haciendo un fondo común para el regalo del cumpleaños de Silvia. Ya, pues no había visto nada en el grupo de WhatsApp. Yo no estoy en ese grupo. Además que lo estoy organizando sin plan petit comité. ¿Qué? ¿Te animas? Bueno, ¿y cuánto hay que poner? Le hemos comprado un iPad. Y si tú contribuyes, sale a 20 euros por barba. Un iPad. Si no quieres participar, no pasa nada. No es obligatorio. Es que no, no sé si voy a tener ahora. Me pillas que... Es... Ahí tienes uno de 20, si lo estoy viendo. Mira, el primero. Sí, es verdad. Sí. Muy bien, eso es. Bueno, pues muchas gracias, bonita. Hasta luego. Muchas felicidades, Silvia. Muchas gracias, Gonzalo. Tú las tienes todas. ¡Por Silvia! Felicidades bonitas. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Un regalo? Ah, coño, el regalo, claro. Silvia. El regalo. De parte de todos. Esperemos que te guste. Ábrelo. Es que ha hecho una tarjeta, ¿qué sí? Eh, Gonzalo, una cosita. ¿No le íbamos a regalar un iPad? Ah, sí, el iPad, sí, ya te dije, ¿no? Sí, pero tranquila, que llega mañana. Por Amazon. Ah, por Amazon, ya. Sí, es que lo pedí ayer y mira, no ha llegado a tiempo. Sí, vale, vale. Eh, perdona, ¿por qué dices vale, vale? No, yo he dicho vale. No, perdona, has dicho vale dos veces. ¿Y? Pues que decir vale dos veces es sarcástico, Nuria. El segundo vale anula el primero, o sea, es como que ya no vale. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? 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 Estoy intentando descargar un AP y no puedo. Ay, ¿qué venía a deciros? Joder, qué risacón. Ah, sí, reunión en la sala de juntas. ¿Trae los resultados del trimestre? ¿Sí? ¿Los resultados del trimestre? Ah, sí, sí, sí. Perdona. Ah, mira, ya están empezando a entrarme los mensajes atrasados. Lo siento, ¿vale? Estoy un poco sorprendido, Nuria. La verdad es que no he hecho ninguna colecta a la oficina para el regalo de Silvia. ¿Por eso? En realidad lo he pagado yo con mi dinero para mantenerlo en secreto. Y solo he pedido una contribución a mi círculo de confianza. Aunque está con retraso, muchas felicidades de nuevo, Silvia. Gracias, Gonzalo. Y luego lo que dices de que has escrito en el grupo de WhatsApp... La verdad es que todavía no lo he leído. ¿A qué te refieres? Nada, nada. Es una cosa que... En plan de coña... Ah, sí, mira, aquí está. El capullo de Gonzalo me ha estafado 20 euros. ¿Cómo se puede ser tan cutre y asqueroso? Ah, mira, y luego hay más. ¿Hay más? Sigues diciendo... Me refiero a Gonzalo el del bar. Gonzalo el del bar recalienta los churros del día antes. Menudo cutre. Y lo rematas todo con el limoticono de una sevillana. Sí. Ya. Pero no hay ningún Gonzalo de ningún bar, ¿verdad? ¿Te refieres a mí? Al menos tiene el valor de decírmelo a la cara.